Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio el desenlace del drama ya se acerca. Se ha reunido el Sanedrín, asustado por el eco que ha tenido la resurrección de Lázaro, de liberar sobre lo que han de hacer para deshacerse de Jesús. Caiafás acierta sin saberlo con el sentido que va a tener la muerte de Jesús. Y va a morir, no sólo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersados. Así se cumplía plenamente lo que anunciaban los profetas sobre la reunificación de los pueblos. La Pascua de Cristo va a ser salvadora para toda la humanidad. Y es que la Pascua, aunque sería porque pasa por la muerte, es un anuncio de vida. Para Jesús hace dos mil años y para la Iglesia y para cada uno de nosotros ahora, Dios no tiene destinados a la vida y a la fiesta. Porque es más importante lo que Él quiere hacer que lo que nosotros hayamos podido realizar a lo largo de la Corésima. La Pascua de Jesús tiene una finalidad. Dios quiere también este año restreñar nuestras heridas, desterrar nuestras tristezas y depresiones, perdonar nuestras faltas, corregir nuestras divisiones. Por eso preguntamos a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a una Pascua así? En nuestra vida personal, en la comunitaria, nos damos cuenta de que es Dios quien quiere celebrar una Pascua plena en nosotros, poniendo en marcha de nuevo su energía salvadora, por la que resucitó a Jesús del sepulcro y nos quiera resucitar a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Gracias!